Continuamos con información de último minuto para que usted conozca qué es lo que sucede en su alrededor, pero sobre todo también en la provincia, porque en esta ocasión, miren, los accidentes de tránsito siguen haciéndose presente y siempre dan de qué hablar en esta ocasión una maestra, Gadiel, y un alumno que se conducían en una motocicleta, miren, de verdad sufrieron un terrible accidente de tránsito. Así es, arrollados al viajar en motocicleta, como tú lo mencionas, en el departamento de San Marcos, exactamente en el área de Pajapita. La maestra y estudiantes sufren heridas en Pajapa, Pajapita. Aquí tenemos la información. Antonio de León, nuestro corresponsal en El Punto, nos cuenta todos los detalles. Antonio, muy buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días para la teleaudiencia de TN23. Todo noticias, efectivamente, la mañana de este martes, una maestra junto a su hija, que es estudiante también del centro educativo, donde ella imparte clases, pues fueron atropelladas por el conductor de un vehículo que irresponsablemente, luego de lo sucedido, se dio a la fuga. Esto se registró en lo que es Aldea Pajapa, del municipio de Pajapita, San Marcos. Bomberos municipales, departamentales, se presentaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios a ambas personas, quienes fueron trasladadas hacia la emergencia del Hospital Juan José Ortega, del municipio de Coatepeque. Estas 12 personas de sexo femenino han sido identificadas con los nombres de Luz Elisa Barrios Méndez, de 37 años, ella es la maestra, y Claudia Alejandra Orozco Barrios, de 11 años, estudiante del sexto primaria de la escuela de lo que es Aldea El Naranjo, del municipio de Pajapita, San Marcos, también. Según indicaron ellas, iban, pues como todos los días, a su centro educativo, una a impartir clases y la otra a recibirlas, cuando un vehículo las atropelló y posteriormente se dio a la fuga. Los vecinos de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro, se hicieron presentes y la han trasladado hacia la emergencia del mencionado centro asistencial. Según indicaron estas personas, pues ellas todos los días transitan por este lugar, pues estaban a apenas unos 500 metros de llegar a su centro educativo, cuando sucedió este percance. El vehículo, pues está siendo buscado en estos momentos por las autoridades para deducir las responsabilidades correspondientes en cuanto a este hecho de tránsito. Recomendarle a los pilotos que cuando conduzcan en diferentes carreteras del país, que lo hagan con la precaución, sobre todo en las horas de la mañana, que es cuando los estudiantes y las maestras o maestros van a sus centros educativos. Y pues ellos muchas veces se conducen en motocicletas o a veces en bicicletas y tienen que utilizar estas carreteras. Así que si usted es automovilista, pues tome en cuenta estas precauciones para evitar accidentes como el que se registró en esta mañana, donde pues sin duda alguna la más grave es la menor, ya que ella pues presenta una posible fractura en las extremidades inferiores y también golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. Es la información que se ha generado desde el municipio de Coatepeque. Compañero, regreso a estudios con ustedes.